Vamos a conocer a un solo equipo ganador Ustedes saben que hay un sueño A veces las cosas no salen como no las planean El ganador es... ¿Ese sí que fue un final inesperado? Simón, eres mi mejor amigo, no te quiero perder, no quiero perder esos momentos que pasamos juntos Luna, es que no me quieres como yo te quiero a ti Cuando te vi como Teo algo dentro de mí se rompió Por favor, mejor que esa canción se la lleve el viento Simón, en este momento jamás me voy a olvidar Si estás mal por Luna, la solución no es salir corriendo, tenés que quedarte y luchar por ella Ya no puedo verte como una amiga, así que tú no me decís yo ¿Me parece? ¿O le querés cantar a la Luna? ¿Me querés decir por qué? ¿Por qué me diste un beso, Ramiro? Estoy solo, listo para conocer chicas ¿Qué onda con Fede? ¿No son amigos ahora o hay algo más? ¿Yo? Que el que Mateo era un asunto de la temporada anterior, ¿no? Yo creo que tú ves muchas películas de princesas La verdad es que no puedo seguir ocultando lo que siento por vos Me gustas mucho ¿Muy bien de verdad quieres saber más? Si el destino hubiera querido que supiéramos algo, pues ya sabríamos Mira, Luna es nuestra hija Ella siempre va a ser nuestra hija Tengo lo que me encargo El resultado de los análisis de ADN Finalmente vamos a saber la verdad Quiero saber si Solvenza o no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!